Hola, muy buena gente, ¿qué tal estáis? Espero que estais bien. Bueno, yo ya he parado un poco de dar por saco y de hacer rabiar con el Watch Dogs, porque la verdad es que es una cosa que ni me va ni me viene. Era simplemente por concienciar, si es que hay que concienciar a alguien, de que hay que ser un mínimo de exigente con los videojuegos. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana, cada uno que se compre lo que le le dé la gana, a mí realmente me da igual. Era un poco así para hacer el gamberrete. Yo lo que quería enseñaros hoy era un par de cositas que me han gustado mucho. Una de estas cosas es un regalo de mi queridísimo hermano Ángel y de su mujer Alejandra, y es este pedazo de tocho de libro llamado Mil y un videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. Pedazo de libraco, fijaros el grosor absolutamente increíble, y bueno, es un libro que tiene, ¿cuántas páginas tiene? Tiene por lo menos mil. Bueno, 900, 950 tiene. Bueno, no son tampoco demasiado. Y nada, pues vienen, pues aquí vemos, pues habla sobre videojuegos, sobre los videojuegos que este señor que ha escrito el libro cree que son los imprescindibles para jugar. Vienen fotos a todo color sobre los juegos y vienen explicaciones de cómo son estos juegos. Hay gente que estará de acuerdo en cuáles son los mejores juegos y tal, pero es una lectura entretenida, está bien para irse a la cama antes de dormir, o para esos ratos de tranquilidad y tal, pues le echas tu ojear y está bastante bien. Da igual un poco eso, los juegos que ponga o que no, siempre puede conocer nuevos. Y no sé, es un libro que me está gustando mucho, mucho, ya sabéis, mil y un videojuego a los que hay que jugar antes de morir. Muchísimas gracias por el regalo, porque está muy muy bien. Me está gustando mucho. Ya voy por el 84, por el año 84. Está muy bien el librito. Y luego quiero también mostraros una compra que he hecho, pero porque, bueno, ya sabéis lo que se dice, ¿no? Que no hay mejor gourmet que el hambre. Y bueno, yo la verdad es que no suelo comprar demasiados videojuegos. Yo voy así cogiendo poco a poco los que sé que me voy a pasar y tal. Y el otro día me compré este pedazo de Big Trip Complete para la Wii, que me está gustando muchísimo. Son seis minijuegos, así con un aspecto muy retro, en plan Atari. Y está muy bien. Está muy bien. Muy muy divertido. Además, este juego me está gustando mucho porque tiene esa característica que hace muy especial a ciertos videojuegos. Y es esos juegos en los que tu conciencia se va desvaneciendo y se abre paso el subconsciente y empieza a manejar el mando, pues otra persona que no eres tú. Empiezas como a actuar automáticamente, porque el juego llega a un punto en el que se hace como muy difícil. Muy muy difícil. Pero eso, parece que pierdes tú la voluntad y el juego te controla a ti. Tú ya empiezas ahí a moverte como si fuese una máquina. En fin, ese tipo de juego. Y me encanta. Me ha encantado. Así que si le queréis echar un vistacillo, ya sabéis. Big Trip Complete para la Wii. Aquí el librito. Y pues nada, simplemente decir eso, que ya mismo va a ser el E3. Bueno, ya. Va a ser el E3. Y que bueno, que la gente luego le eche un vistazo si quiere al directo. Y nada, que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Después de lo del año pasado, pues hombre, yo no digo que... Pero veo un poco de ceticismo lo que es todo esto del espectáculo este del E3 porque muchísimos juegos que se enseñaron en la anterior feria no han aparecido en este año. Por ejemplo, el The Order, ¿no? Que encima se ha atrasado a febrero del 2015. Claro. Y era uno de los juegos estrellas del anterior E3. Luego estaba el Xenoblade este donde te convertía, te transformaba como en cyborg gigante, ¿no? Como en mecas. Tampoco ha aparecido. Realmente el Mario este de lucha, el Brawl este, el que va a aparecer para la Wii U. Tampoco ha aparecido. Hay un montón de juegos que aparecieron en el E3 anterior y que no han aparecido hasta ahora. Y luego, pues bueno, el Watch Dogs, que simplemente ya no voy a calentar más la cabeza a nadie, que cada uno haga lo que quiera, pero que sí que es cierto que se esperaba más de él. Así que bueno, a ver cómo va a ser este E3, que seguro que va a ver vídeos absolutamente flipantes, pero eso, no hay que hacerle demasiado caso. Y simplemente ir día a día, viendo, eso, probando los juegos, fichando los juegos que de verdad, de verdad te interesan. Y punto, terminado. Bueno, señores, esto ha sido el vídeo, un vídeo normalito, ¿verdad? Un vídeo así sencillote. Y nada, que lo paséis muy bien con los videojuegos, que la gente tampoco se enfade demasiado con los vídeos estos. Yo veo, yo cada vez veo que la gente tiene menos sentido de los modos. Se lo toman como algo personal, cuando te metes de una manera un tanto así, con un videojuego que, bueno, la gente se lo toma ahí a muerte, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo tampoco voy a seguir mucho más por este camino de hacer vídeos así críticas. No, volveré un poco a hacer, en fin, otra clase de vídeos, vídeos retro, que es lo que me gusta a mí, vídeos hablando de, pues yo qué sé, sobre todo de las consolas de Sega. Pero bueno, que, señores, que os lo paséis muy bien con los videojuegos, que a ver que nos espera el E3, y eso, que este libro está muy bien, y que este jueguecillo está muy bien. Y que eso, que el mejor gourmet es el hambre, y que no compréis videojuegos a mansalva, porque luego los pobrecillos se acumulan ahí en la estantería, y cogen polvo y no se juegan. Y eso es una verdadera láctima. Bueno, señores, que os lo paséis muy bien. Hasta luego. Por cierto, que ya se me olvidaba, muchísimas gracias a Zirón, porque la cabecera ya que aparece en mi canal, la he cambiado, está chula, ¿verdad? La anterior también, muchísimas gracias a Marci, porque era de Marci, la iré intercambiando, muchísimas gracias. Y en fin, que, joder, y también otra cosa muy importante, muchísimas gracias por todos los comentarios de esta semana, con el tema del Watch Dogs, que os habéis reído mucho, con esto del juicio, con, bueno, con el podcast, con, bueno, con el vídeo de Michael Jackson, que veo que mucha gente le ha gustado y sobre todo que, y eso, me siento muy bien por eso, que hay mucha gente que ve este canal que le encanta Michael Jackson. Y eso, la verdad es que me mola mucho. Porque, en fin, porque, si hay cosas, ¿no? Si hay elementos que no definiesen, ¿no? Pues, palabras sueltas, yo creo que, no sé, Sega, Coca-Cola, Michael Jackson. Bueno, señores, que, muchísimas gracias por todos los comentarios, que me he reído muchísimo con las cosas que decíais, con los niños ratas, con, bueno, con todos los negativos estos que han puesto, los insultos, que, oh, Dios mío, cuando uno ve un insulto, es como, se me hacen los ojos chirivitas, es como, es tan maravilloso, porque se siente la rabia, se siente ese toque de... Eso también gusta mucho. Y, bueno, y el vídeo este tonto, ¿no?, que hice el sábado, que hice allá, de un minutito, bueno, son tonterías, pero bueno, es por hacer un poco de risa y, bueno, que la gente se lo pase bien, que no hay que tomárselo tan a mal, que no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, que a mí lo que más me gusta es ver, ahí arriba a la derecha, en YouTube, cada vez que aparece ahí el recuadro ese rojo de que hay un nuevo comentario, yo lo viro enseguida y ahí estoy yo... No, no, me siento muy orgulloso de mis vídeos cuando ponéis ahí los comentarios y tal, me mola mucho. Y, nada, en fin, que os lo paséis muy bien. Bueno, señores, hasta luego.